Hey mi gente, un saludo enorme para todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar acerca de cómo obtener cristales arcanos mediante la profesión de recolección de minería, así que te invito a que te quedes en este video ya que podemos ver la posible ruta que vamos a utilizar podremos ver actualmente cuánto pueden costar estos cristales arcanos y cuántos de ellos podremos obtener en una obra de farmeo y además de esto pues podremos hablar de algunos complementos que nos van a ayudar a captar estas menas de una forma más eficiente así que como siempre te digo, suscríbete a este canal, regálame un like si el contenido que subo a veces te sirve y como siempre nos vemos después de la intro, bendiciones Para llevar a cabo este método de farmeo vamos a dirigirnos a Azeroth, continuaremos al continente de Calindor, zona geográfica de Silitus la forma más fácil de llegar rápidamente a esta zona es mediante el portal Acuadernas del Tiempo en Tanaris portal que puedes encontrar en la sala de portales de tu ciudad capital, siendo en Ruinamar en caso de Cerorda o en Tormenta en caso de que seas Alianza es importante que cuentes con minería clásica aprendida y sería mucho mejor que cuentes con los 300 puntos que exige esta profesión de esta manera tendrán más oportunidades de captar menas de torio enriquecido que nos van a otorgar los anhelados cristales arcanos que necesitamos para intercambiar por oro en la casa de subastas si no tienes los 300 puntos de minería clásica no te preocupes, puedes de igual manera poner en práctica este método ya que a medida que vamos recolectando menas a través de los mapas irás aumentando el nivel de tu profesión paulatinamente y por lo tanto obtendrás más materiales a medida que avances la ruta que más recomiendo por captación de menas y higilidad en el farmeo es alrededor de la zona geográfica de Silitus es decir, bordeando el mapa sin necesidad de ingresar al medio del mismo ya que no lo veo necesario lo único que debemos hacer es usar nuestra montura voladora y realizar constantemente el minimapa para recoger la mayor cantidad de menas la mayor cantidad picada, mayor cantidad de arcanos obtendremos y por lo tanto mayor ganancia de oro te recomiendo que a la hora de realizar este farmeo cuentes con el Adon Radermate 2 que te ayudará a volver visibles en tu mapa las menas o vetas de torio o de cualquier elemento que hayas recogido permitiendo así que vayas volviendo tu ruta visible para una próxima ocasión en la que vayas a ejecutar el método también te recomiendo llevar contigo el aguardiente de la luna negra ya que te va a permitir recoger los recursos más rápido optimizando las ganancias en tu tiempo de warmeo debo aclarar que este método se centra principalmente en la obtención de cristales arcanos pero también debes saber que obtendrás menas de torio en abundancia que luego puedas convertir en barras y que en combinación con otros componentes te permitirá ganar oro en abundancia pero de estos otros métodos hablaremos en un video posterior en una hora de farmeo puedes obtener entre 16 y 25 cristales arcanos dependiendo de la ejecución correcta de la ruta y los beneficios que lleves contigo que te ayuden a optimizar el tiempo de recolección entre mena y mena además de los cristales puedes obtener entre 600 y 800 menas de torio que puedes convertir en barras y vender directamente a la casa de subastas actualmente dependiendo de la casa de subastas de tu reino puedes ganar por cada cristal arcano entre 500 y 900 de oro además puedes vender las barras de torio entre 2 y 5 de oro en la unidad aunque sería preferible guardarlas para convertirlas con ayuda de los cristales en arcanita que también posee un gran valor de venta en la casa de subastas técnicamente llevando a cabo esta recolección de recursos de forma correcta y eficiente podemos obtener entre 13 y 25 mil de oro en una hora de farmeo cifra que podrá variar dependiendo repito de la casa de subastas de tu reino el nivel inicial que tengas en minería clásica y la ejecución correcta de la ruta con la ayuda de los complementos mencionados particularmente me parece un buen método alterno de farmeo de oro ya que los precios en subasta no tienen mucha variación y además es un componente usado para diversas recetas de importancia dentro del juego por lo tanto su demanda nos asegura que podamos obtener siempre ganancias por la venta del mismo por último es importante que tengas en cuenta que este método puedes realizarlo desde el nivel 20 incluso si no tienes suscripción activa puedes farmear con tu cuenta starter y tu montura terrestre de esta manera cuando actives una cuenta de nuevo puedes enviarte todos los materiales al correo y venderlos en la casa de subastas obteniendo ganancias que pueden ayudarte a pagar tu ficha de WoW y jugar gratis por largos periodos de tiempo si te ha servido este video te invito a que te suscribas al canal a que le des me gusta para indicarme que la información y contenido es importante y te invito a que pongas en los comentarios cuanto oro cuesta un cristal arcano en tu reino bendiciones para todos y sigan siempre así de positivos hasta un próximo video, chao chao